En la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, hay 4 millones de provisiones, 4 millones de libras de provisiones, son 13 mil contenedores que no han podido salir para Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, hay una situación difícil en los muelles, en los muelles de Puerto Rico no se puede entrar, no se puede llevar. Ok, la única forma más fácil que se está llevando a Puerto Rico los alimentos es por avión, aviones fletados que la diáspora ha fletado, los puertorqueños fuera de la isla han fletado para llevar los alimentos y las provisiones. Pero para que usted tenga una idea, ayer personalmente un pastor de Miami me llamó y me dijo que tiene 45 generadores eléctricos, 45 plantas eléctricas con alrededor de 50 sierras para cortar árboles que se las donaron para él enviarlas a Puerto Rico. Ya tiene quien las va a recoger en Puerto Rico y quien las va a distribuir en el área oeste de Puerto Rico. Sin embargo, cuando investigué para que los pudieran enviar en un avión, el costo del avión son 36 mil dólares. Y hay gente que se está haciendo, que está haciendo su Navidad, aunque ustedes ven que hay muchos que están ayudando, pero hay otros que bajo la capa de estoy ayudando, están haciendo su Navidad también. Y están cobrando esa cantidad. ¿Por qué? Porque no hay forma en este momento o es demasiado tedioso enviar esos 13 mil contenedores que están esperando aquí en el sur de la Florida con alimentos, con agua, con comida, pero no pueden salir de aquí porque el Departamento de Hacienda en Puerto Rico está poniendo trabas. Entonces, mi recomendación, y yo le digo al gobierno, ustedes tienen que decidir en este momento cuál es la prioridad. La prioridad es cobrar arbitrios en los puertos o la prioridad es levantar al país. Y si la prioridad es levantar al país, el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda debe de eliminar cualquier arbitrio de entrada a la isla, cualquier arbitrio. Porque qué ilógico que estuvimos peleando con el presidente Donald Trump y con el Congreso para que eliminara la ley Jones. Y cuando eso se hace, ahora somos nosotros los que tenemos nuestra propia ley Jones, el país de Puerto Rico. Mi recomendación al gobernador es elimine toda restricción tributaria para entrar a Puerto Rico. De hecho, cuando se impuso el IVU, el impuesto del valor, este impuesto se había dicho que se había puesto porque se estaba eliminando el impuesto de los puertos. Y ahora nos damos cuenta que no es cierto que nos han estado cobrando todo este tiempo doble arbitrio en los puertos y después también nos cobran el arbitrio en la compra. Pues este es el momento, gobernador, donde usted tiene que pararse firme, porque si ya usted le pidió ayuda, si ustedes le pidieron ayuda al gobierno, Departamento de Hacienda, al Congreso y ya el Congreso asignó fondos, ¿para qué quieren seguir cobrando arbitrio? Si de hecho esa era la pérdida que estaban reclamando. El propio gobierno de Puerto Rico está imposibilitando la entrada en los muelles. Entonces, vuelvo y repito y voy hoy hoy voy a ir porque voy a tirar fotos de algunos de esos vagones. Hay 13 mil contenedores en el sur de la Florida sin poder entrar a Puerto Rico con cuatro millones de libras de alimentos. Cuatro millones de libras de alimentos. Es prácticamente una libra y media para cada puertorriqueño que está aquí en Miami y que no puede entrar. Hay 45 generadores eléctricos que están para entrar y que no pueden entrar porque el gobierno le está poniendo bien difícil a que entren en los puertos. Gobernador, hago un llamado a usted, hago un llamado al Departamento de Hacienda, elimine en este momento el impuesto de entrada, incluso si usted piensa que esto puede afectar a los supermercados. Mire, en este momento nosotros no necesitamos cobrarle a los supermercados, lo que necesitamos es que los supermercados se suplan. Pues mire, si un intensivo, si un incentivo para que se supla es eliminar el arbitrio completo en la llegada de los puertos, hay que hacerlo. La prioridad en este momento no es que usted llene el bolsillo del Departamento de Hacienda. La prioridad en este momento es que se llene la alacena de los puertorriqueños. Hay que abrir, hay que abrir ese, hay que eliminar esas restricciones que está poniendo el Departamento de Hacienda. No soy yo quien lo estoy diciendo, lo está diciendo la Fundación Humanitaria de Ayuda a Venezuela, que también está ayudando a Puerto Rico. Lo están diciendo los puertorriqueños militares en Tampa, que de hecho ellos nos dijeron esta mañana que ahora está ocurriendo otra cosa. Es que Unidos por Puerto Rico quiere controlar toda la entrada. Es que lo que entra a Puerto Rico lo quieren trabajar bajo la oficina de la primera dama. ¿Para qué? ¿Será para que la primera dama salga en las fotos entregando alimento? Bueno, pero eso no, no, no debe ser así, gobernador. Se debe abrir a todo el mundo. O sea, ya no hay a quién echarle la culpa, gobernador. Ya no hay a quién echarle la culpa. Eso funcionó los primeros días. Ahora le toca a usted eliminar toda la restricción de los puertos. Y desde hoy voy a estar contando los días que esos 13 mil contenedores que están esperando en el sur de la Florida no pueden entrar a Puerto Rico por la inextitud y por la gansería del Departamento de Hacienda, que a todo le quiere sacar dinero. Buenos días a todos. Por favor, compartan este video. Gracias.